Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de las 6 horas de Spa Francor Champs 2019 del WEC. Bueno, como sabemos, el Toyota conducido por Fernando Alonso se libró de los problemas y además ya está a un paso de conseguir el título mundial de resistencia después de vencer en Spa Francor Champs. Y bueno, como sabemos además, el Toyota número 7 ha tenido problemas mientras estaba liberando y no tuvo más remedio que perder solamente 4 vueltas y bueno, ahora vamos a hablar de la carrera. Bueno, como sabemos en los pronóticos de la carrera de hoy, la emblemática y famosa pista de Spa Francor Champs en Bélgica, bueno, no eran precisamente agoreros. Bueno, y lo cierto es que se han cumplido, no solo el frío que ha azotado el circuito belga durante el fin de semana ya no era una mala señal, pero la lluvia que posteriormente se transformó en nieve no ha sido precisamente la mejor de las noticias. Bueno, es una de aquellas situaciones en la que ni los pilotos ni menos los equipos estuvieron acostumbrados y bueno, es algo que se suele ver en las carreras, pero hoy ha sido el plato principal de estas 6 horas de Spa Francor Champs, penúltima cita de la primera super temporada del WEC. Y bueno, por tanto no era importante estar completamente concentrados en todo momento, aunque la carrera ha empezado con condiciones de seco, después de media hora ha empezado a caer nieve. Bueno, como sabemos, la dirección de carrera no estaba dispuesta a tener sorpresas y nada más ver cómo iban cayendo los copos de nieve, se sacó a la pista el auto de seguridad para controlar al pelotón. Y bueno, hasta que se recuperasen las condiciones climatológicas, es decir, hasta que dejase caer la nieve, al final aquella bandera de situación haría que no se relanzase la carrera hasta que se hubiese cumplido una primera hora de carrera, en la que básicamente no ha sucedido prácticamente nada. Bueno, luego llegarían las situaciones en las que autos de distintas categorías harían ensarzarían endomblajes, bueno, los cuales algunos acabarían con contactos que harían que hubiese impacto contra el muro. Bueno, sin embargo, el plato fuerte llegaría a mitad de carrera, donde el Toyota número 7 de el japonés Kamui Kobayashi, el cordobés José María Pechito López y el británico Mike Conway tenían problemas, por lo que, bueno, por lo que tuvieron que hacer una inesperada visita a los boxes para solucionar un error con un sensor del sistema híbrido del auto, y perdió cuatro vueltas en relación con el auto que estaba pilotando Fernando Alonso en esos momentos. Bueno, como suele ser habitual en la carrera del WEC, la emoción en la pista estuvo reservada para las categorías DT, y bueno, donde suele haber mucha pelea en la pista y en estas seis horas de spa sucedió de nuevo, pero los radares del equipo alertaban de las situaciones de lluvia y nieve de nuevo para la segunda mitad de carrera. Y bueno, eso es lo que fue, y a falta de una hora y 40 minutos volvió el líquido elemento, con el que la nieve dejando la pista en una situación extremadamente delicada, con lo que el autoseguridad tuvo que volver, y bueno, y se mantuvo en el trazado durante media hora. Después se relanzaría la carrera, pero una vez a falta de 40 minutos para la conclusión de la carrera, volvió a aparecer la nieve, de nuevo fue necesario el autoseguridad, y bueno, cuando todo daba sensación de que la carrera iba a terminar bajo el régimen de autoseguridad, la dirección de carrera volvió a relanzar, pero a la postre se vieron obligados a mostrar la bandera roja final a falta de 10 minutos, permitiéndose que la carrera se la llevase el Toyota de Fernando Alonso, Kazuki Nakajima, Sebastián Bohemi, en la categoría del MP1. Bueno, pilota el Dragon Speed 31, pilotado por Pastor Maldonado en el MP2, el Aston Martin 97, pilotado por Maxi Martin en GT Pro, y el Porsche número 77 de Densi en GTAM. Y bueno, esa ha sido la carrera del WEC en las 6 horas Spy, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.